Los chicos, ¿vale? De Rúñez Pérez Pueden subir al escenario, bailar, ya va Ahora vivo nuevamente Quiero en mis brazos tenerte Y en tu cajita guardar los secretos de mi mente Yo vivo nuevamente Quiero en mis brazos tenerte Y en tu cajita guardar los secretos de mi mente Por esa ingrata, por su cariño Vento algo bien Por esa ingrata, por su cariño Y en tu cajita guardar los secretos de mi mente Y en tu cajita guardar los secretos de mi mente Las piedras desafinadas suenan en mi corazón Vacío como tu carta, sin con suelo y sin amor Mis pruebas desafinadas, suenan en mi corazón Vacío como tu carta, sin con suelo y sin amor Por esa ingrata, por su cariño, estoy muriendo Por esa ingrata, por su cariño, estoy muriendo ¡Solta el beso conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Solta el beso conmigo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!